En general, los veracruzanos van en el grupo de los líderes, hay tres ritmos en ajedrez rápido, es de 25 minutos, de 10 minutos y de 3 minutos, son tres torneos rápidos, Veracruz es muy fuerte en los torneos rápidos. En general, Veracruz se le acaba de entregar el reconocimiento como primer lugar nacional, es el mejor estado ahorita competitivamente hablando y también se le entregó el reconocimiento por parte de la federación, el reconocimiento a la asociación más destacada a nivel nacional, es decir, este año Veracruz arrasó en todo y hoy por hoy es el estado líder del ajedrez en nuestro país. Veracruz Veracruz